Buenos días a todos con los presentes. Muy buenos días, señor juez. Abogado de la sección de Claudia y el de documento. Ok, también se encuentra la sección de Claudia y el de documento de la sección de Claudia y el de documento. Señor magistrado, buenos días. No tenemos escritos pendientes por atender. Ok, los doctores, tanto Contreras como la doctora Juana participan de manera virtual. Conforme se tiene el desarrollo del presente juicio oral, esta se ha acumulado el día martes con los alegatos de clausura y conforme se tiene de los hechos que ha sido postulado por parte del Ministerio Público, que en sus alegatos de apertura ha señalado que aprobará que la imputada de la PNCHO Carmonía, en su condición de jefa de tesorera y responsable de las cuentas bancarias titular de la Municipalidad de Cittad de Pilquichaca, también de la Administración y Custodio Directa de los Caudales del Estado, se apropió para Reimer en que no haré valor a la suma de 430.000 soles, juntamente con el sentenciado Gabriel Cayo Candiateño, extrajo cheques del talomario 10 en un total de 5 que corresponden a la cuenta número 00421-012-822, sin ingresos propios, siendo los cheques del Código 7448-415-6, 7448-4116, 7448-4117, 7448-4118 y 7448-4119. El mismo que se encontraba en Custodio en una caja fuerte, de la cual la acusada era que tenía conocimiento y la única que conocía la clave de seguridad de la caja, con el fin de que se han rellenado y cobrado, es así que el cheque 7448-4116 por el monto de 200.000, el cheque 7448-4119 por el monto de 200.000 y el cheque 7448-4118 por el monto de 30.000 soles. Esos son los hechos que el Ministerio Público postula. Asimismo, la imputada que le ha hecho como no habría vulnerado las conductas dispuestas en el manual de organización en funciones y reglamento de la organización de la municipalidad digital de Pilpichaca, así como la reacción de control de la 7298. Y para tal fin, el Ministerio Público postula el tipo penal en el artículo 387, primer párrafo concordante con el segundo párrafo del mismo artículo. Bien, dentro del desarrollo de la justicia, como se tiene, se ha llevado a cabo la actividad probatoria, pues se ha cumplido con recabar las declaraciones de los órganos de prueba que han sido postulados por parte del Ministerio Público. Gracias. 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 en el momento de la recepción de la entrega de gestión, los cuales se han actuado en el juicio, así mismo también se ha desarrollado el careo entre Gabriel Candía, que con la hoy acusada, le dicho a que va a venir respecto a que si le habría ayudado o no respecto al rellenado de los cheques, así como también el careo entre la señorita Endresnoa con la señorita Choque Huamaní respecto a la entrega del cargo, así como también de cuándo se habría iniciado la conversación con la generalidad respecto a los cheques que se habrían extraviado. Bien, conforme se ha desarrollado, debemos tener en cuenta que el día en el cual se han entregado los cheques materia del presente proceso, el cual habrían sido rellenados, se habrían sido cobrados a un monto de 430.000 soles, se debe tener presente que al día que ha sido la entrega de cargo de la gestión entrante y saliente, se tiene que efectivamente, el careo de Choque Huamaní habría cumplido con efectuar el cargo a la gestión entrante, motivo por el cual se tiene una acta de entrega en la cual no se consigna ningún tipo de observación, así mismo, si bien es cierto, dicha fecha al momento de la entrega del cargo, esta habría perdido la relación funcional con la entidad como es la municipalidad distrital de Pilpichaca. En el sentido, siendo que el alcalde entrante, conjuntamente con sus funcionarios y su personal, habrían estado a cargo ya de los cheques que tenía la municipalidad de sus diferentes cuentas bancarias. Así mismo, debemos tener en cuenta que no hay otro medio de prueba que permita incriminar a la hoy acusada respecto a que ella sería la que habría extraído los cheques materia que han sido rellenadas y cobradas por el mundo de 430.000 nuevos soles, más aún teniendo en cuenta que, si bien es cierto, han venido testigos con la finalidad de poder deponer respecto a cómo era el ambiente, a cómo era el trabajo que se desarrollaba en el área de tesorería, quienes han indicado que el área de tesorería era un área en la cual estaba dividido a través de un triple A y no tenía una puerta que pueda permitir dar seguridad a los bienes que tenía el área de tesorería. Así mismo, también debemos indicar que al momento de hacer la entrega de cargo por parte de la hoy acusada, yo creo que a la señorita Géldresnú, a quien formaba parte de la Comisión de la Gestión Entrante, ésta había cumplido en entregar tanto los bienes, así como los cheques, así como también la llave de la bóveda en la cual se custodiaban los cheques que pertenecían a las diferentes cuentas. Si bien es cierto, dentro del desarrollo del juicio ya se ha cumplido con examinar a testigos y peritos, de las cuales podemos indicar que respecto al crédito que Géldresnú no es quien habría recibido la entrega de cargo y en ningún momento habría afectado ninguna observación respecto a la revisión de los cheques que habrían sido parte de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca. Asimismo, la testigo Aurora Cortés Flores ha indicado que ésta había sido la asistente de la área de tesorería y que ésta no habría participado en la entrega de cargo por cuanto se habría retirado dos a tres días antes de la culminación de dicho año. Asimismo, debemos de indicar que Policias del Castillo Jorge ha indicado que los cheques que tenía a cargo de la área de tesorería, ésta se encontraban custodiadas a través de una caja fuerte que contaba con una clave de seguridad y que posteriormente habría tomado conocimiento la sustracción de dichos cheques, así como también la fecha en la cual se habría efectuado el cobro respectivo. Asimismo, también se tiene que Richard Alfredo Ramos Balón, que ha indicado que Gabriel Cayo Candía Tello se habría personado a la Municipalidad Distrital de Guaín, Huanta y Acucho con fecha 3 de enero del 2019 sólo con la finalidad de poder firmar el contrato y recién retornó el lunes 7 de enero en la cual inició sus labores como un servidor público. De igual manera, respecto a las pericias, éstas son respecto a las firmas que se habrían falsificado en la cual no tendría relación con la imputación que viene efectuando el Ministerio Público. Asimismo, también respecto al examen del perito Daniel Edson Sánchez-Imagno quien ha efectuado la pericia respecto a las firmas que contendrían las cartas de confirmación, la cual ha indicado que son falsificadas pero en ningún momento se ha indicado que éstas pertenecerían a la acusada o a un choque. De igual manera, también se ha efectuado el examen de Lilian Soledad Sánchez-Casiano y Félix Roger Escajadillo-Cabrera. Éste es respecto al peritaje grafotécnico, documentoscopio y datiloscopio. Éste es con referencia a las cuentas de ahorro que habría tenido el hoy acusado quien se encuentra prófugo. Asimismo, se tiene el examen de la perita Lilian Soledad Sánchez-Casiano Félix Roger Escajadillo-Cabrera quien también ha podido verificar las firmas que aparecen en el voucher esto respecto a los retiros que se habrían efectuado de la cuenta del señor Arevalo Reiner la cual tampoco vincularían a la hoy acusada respecto al examen de la suboficial Miguel Ángel Alaña Ramos y Edson Elías Paitán Pari debe tenerse en cuenta que ésta se ha practicado a los cheques que habrían sido rellenadas sin embargo, de dicha pericia se advierte que ésta habría sido rellenada con puño gráfico de su titular Gabriel Cayo Candía Tello y tal conforme también ha señalado el dicho o acusado quien se encuentra en condición de testigo propio que efectivamente ésta habría sido rellenada si bien es cierto, se ha efectuado un careo del señor Gabriel Cayo Candía Tello con la señorita Choquevani sin embargo, conforme ha indicado también la señorita Choquevani los cheques que ésta rellenaba todo era de manera digital así como en ningún momento tenía que pedir el apoyo así como de efectuarse el trámite correspondiente en las distintas oficinas éstas tendrían que haber tenido sustento a efectos de que sólo se puedan recabar las firmas de las personas que se encontraban autorizadas esto con la finalidad de que se pueda cobrar el cheque situación por la cual, conforme se tiene no sería creíble la posición o lo señalado por el señor Gabriel Cayo Candía Tello finalmente, respecto al examen del perito Luis Felipe Cupe Cuenca quien es perito y quien habría determinado que el perjuicio económico ascendería a la suma de 460.000 soles sin embargo, debemos tener en cuenta que éste es el monto que se habría ocupado indebidamente los hoy acusados uno que se encuentra sentenciado, Gabriel Candía Tello y la hoy acusada de quien se está efectuando el pronunciamiento respectivo así como también de la persona a quien se encuentra profundo Arribalo Reiner en ese sentido si bien es cierto también, conforme se ha indicado han venido a deponer tanto el señor que se encontraba en la comisión de alcalde para esa fecha entrante así como también el encargado de la comisión de gestión quienes han indicado que ellos habrán tomado conocimiento respecto a los hechos en materia del presente proceso esto a razón de que la señorita Géldres no habría puesto en conocimiento que en la cuenta corriente de recursos ordinarios no se habría efectuado giras por el monto de 430.000 soles así mismo también ha indicado el alcalde entrante que para esa fecha a quien habría encargado como gestión de la recepción de transferencia sería el señor Medrano y conforme está expuesto el señor Medrano ha indicado que efectivamente en las diferentes áreas habría encargado a personas con la finalidad de poder dar la transferencia de gestión sin embargo también ha advertido que en ningún momento se ha podido efectuar observaciones respecto a la entrega de cargos que se habría efectuado dentro del desarrollo de dicha transferencia por tales consideraciones atendiendo a que no se habría endramado la presunción de inmune esencia que tiene toda persona en conformidad con la cuestión política del Estado y atendiendo a que en el presente proceso existe duda razonable respecto a que es la responsabilidad de la señorita Guamanichoke respecto a la custodia que habría tenido de los cheques esto en calidad de tesorera sin embargo debemos de indicar que para dicha fecha conforme se ha efectuado la entrega de cargo esta ya no habría tenido vínculo con la institución esto es municipalidad distrital de Pirpichaca más aún que habría efectuado la entrega de cargo a la gestión entrante y en la cual en ningún momento se habría efectuado alguna observación respecto a bienes o materiales así como cheques que faltarían al momento de realizarse la entrega de cargos en ese sentido el juzgado penal colegiado conformado en el paro del artículo 12, 23, 45, 45, 46, 92, 93, 139, inciso 3 de acción política del Estado así como el artículo 387 y el artículo 394 a 398 del código postal penal los jueces del juzgado penal supracuencial conformado de bancario administrando justicia en nombre de la nominación potestad quien emana conforme al primer párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado decidieron por unanimidad absolver al acusado creyente choque uamaní por la comisión del delito contra la administración pública de la modalidad de peculado doloso para otro la misma que se encuentra tipificado en el primer párrafo del artículo 387 concordante con el segundo párrafo del mismo artículo esto en agravio de la municipalidad distrital de pilpichaca segundo disponer la anulación de los posibles antecedentes judiciales policiales que el presente proceso penal hubiera generado en contra de la citada absuelta para tal fin de recusarse los edificios respectivos a las entidades determinadas por ellos contándose copias certificadas una vez quede consentida la autoridad de la presente asimismo sin costas en el proceso y disponer que una vez que esté consentida y firme la presente se remita los actuados al archivo central que cuenta esta corte superior de justicia de huancabelica en el sentido debemos de indicar efectos de dar lectura íntegra de la parte de la sentencia la misma que se va a desarrollar el día 22 de agosto a las 7 de la noche en ese sentido vamos a dar por culminar la presente audiencia de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia siendo las 8 con 2 minutos del día 10 de agosto del 2023 damos por concluida la presente muy buenos días adiós